Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble Fish in the sea, you know how I feel River running free, you know how I feel Bueno, disfrutamos y bailamos también, te pasa un poco Bailamos, bailamos Bueno, Mariana, antes que nada, bienvenida a Santa Fe, a este Style O'Clock Gracias ¿Cómo lo estás pasando, cómo lo estás viviendo esta primera parte de lo que es el evento? Muy cálida la gente, muy cálida las mujeres, es un encuentro entre mujeres Es un encuentro para armar empatía, para conocernos Estamos hablando un poco de muchos temas que nos interesan Como la confianza, cómo nos comunicamos, cómo nos plantamos en la vida Hablamos también de moda, de tips, de belleza, de muchas cosas Estamos ahí disfrutando todas las mujeres muchísimo Y además un rico té y Matías Tomati que organizó todo de primera La verdad que no te escuchaba hablar lo que era la presentación Un poco haciendo un repaso de todo lo que es tu carrera hasta el momento Es una vida muy intensa, es increíble la cantidad de cosas que has hecho La cantidad de trabajos que has tenido Sí, sí, la verdad que sí, por suerte Todavía me queda mucho por delante y seguramente voy a seguir haciendo cosas nuevas Y me gusta, me gusta, me gusta tener desafíos, tomar desafíos La verdad que es mi manera de ser y soy muy apasionada Y bueno, y hoy entiendo bien por qué fui haciendo cada cosa, cada paso Y la verdad que lo valoro mucho porque me dio la seguridad, la tranquilidad que puedo tener hoy Y todo eso está volcado también en un libro que vas a presentar ahora en minutitos nada más Comentame un poquito cómo fue también la realización de ese libro Porque es también escarbar un poquito más en cada una de lo que ha pasado en tu vida Ese libro aparece a partir de, bueno, de un quiebre que hay en mi vida De una crisis que tiene que ver con acercarse a los 50 años Con el climaterio, la menopausia, un montón de cambios hormonales Y una transformación fuerte que vivimos todas las mujeres Y a la cual nos tenemos que enfrentar sí o sí Ahora hay que ver la manera de enfrentarla Si la dejamos pasar y no la tomamos como una oportunidad O si la tomamos y decimos, bueno, qué tengo que aprender de esto Y cómo me tengo que plantar en esta próxima mitad de la vida Hay cosas que no hice, bueno, no tengo miedo entonces A lo mejor las puedo emprender ahora Porque a veces, digamos, el qué dirán la gente Dicen, bueno, ya se acabó todo Esta vida se pasó, lo que no hice hasta acá no lo puedo hacer Y la verdad es que no es así Porque hoy hay una calidad de vida diferente Tenemos una posibilidad de vivir hasta muchos años Y la mitad de la vida, desde los 50 en adelante Tiene muchas cosas por hacer Lo que no hiciste hasta acá lo podés hacer ahora Y eso es lo que trata de transmitir mi libro Una posición positiva y constructiva acerca de las mujeres En este momento de crisis Repasando un poquito tu historia Bueno, leyendo un poco de algunas entrevistas también que te habían hecho Vos comentabas que habías comenzado a los 17 años Tu carrera como modelo Y un poco viendo también lo que pasaba en tu casa Viendo la belleza de tu abuela, de tu mamá Viéndolas mirarse al espejo Cuando Mariana Arias se mira al espejo, ¿qué ve? Mariana Arias Yo veo cuando me miro al espejo Alguien que vivió Alguien que tiene algunos cambios en su fisonomía Pero no me asusta eso Veo una persona que se siente Que se siente bien Que se siente feliz, contenta Que disfruta de la vida Que disfruta de cada momento Y que además siente que todavía queda Para hacer mucho más Así que lo disfruto No me aburro Yo no me tengo que aburrir Ese es el tema Esa es la clave Porque you know I'm all about that bass About that bass No trouble I'm all about that bass About that bass No trouble